Bueno, pasamos ahora a la siguiente charla. La siguiente charla es el ponente Mario Dancé y el título de su ponencia es Conservación y restauración del arte oriental, el conjunto de diaoques procedentes del Museo Nacional de Artes Decorativas. Mario es licenciado en Conservación y Restauro de Ibeni Culturales por la Universitat de Palermo, en Italia, en la especialidad de materiales lapidios, policromados y en metales. Ha disfrutado de varias becas de formación especializada, tales como la beca Erasmus Placement, que desarrolla aquí en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la beca de perfeccionamiento lestero del gobierno italiano, que desarrolló en el MAM, el Museo Arqueológico Nacional, y la beca Formarta del Ministerio de Cultura de España, en su edición 2018-2019, que disfrutó nuevamente en el Instituto, en el IPC. En su experiencia laboral, destaca su participación en diversos proyectos de gran envergadura, tales como los estudios previos del Retablo de Santa Librada, en la Catedral de Sigüenza, la conservación-restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de San Miguel Arcángel, en Ipdes, Zaragoza, la conservación-restauración del Retablo de la Inmaculada Concepción, en la Capilla de Conchillos, en la Catedral de Tarazona, y la conservación-restauración del Badlaquino del Altar Mayor de la Catedral de Santiago. Ha colaborado, por último, en diversas publicaciones dedicadas a la conservación y restauración. Mario, adelante. No sé desde dónde nos vas a dar la charla. Hola, buenos días. Ay, bueno. Es que Mario, ayer en las pruebas, el escenario donde hice esa prueba que os digo, era la mismísima Catedral de Santiago. Estaba a pie de Andam y no sabíamos si hoy iba a poder trabajar, vamos a hablarnos desde ahí o no. En fin, bueno, te dejo. El escenario es igualmente chulo, así que nada, adelante. Mucha suerte. Muchas gracias, Cristina. De acuerdo. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Que si al final también sigo en Santiago, he cambiado un poco de escenario por estar más tranquilo. Pues, bueno, os voy a presentar el trabajo de conservación y restauración de un conjunto de esculturas asiáticas de la colección críptica de arte oriental del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Este trabajo se llevó a cabo bajo la supervisión de Olga Cantos, restauradora del Departamento de Escultura del Instituto del Patrimonio Cultural de España y tutora de mi beca Formarte 2018-2019. Las esculturas intervenidas constituyen una muestra representativa de un lote más amplio, catalogado en el Museo Nacional de Artes Decorativas bajo denominación de esteatitas, aunque se incluyen alabastros y ejemplares de pirofilitas. Podemos ver en esta imagen de conjunto que predominan figuras antropomorfas de diversas condiciones sociales y seres fantásticos. En este punto quería agradecer la extraordinaria colaboración de Delia Sagaste que nos ha proporcionado a Olga y a mí su tesis doctoral en la herida hasta la fecha con el título Origen e evolución de las colecciones de arte de Asia Oriental en los museos públicos españoles. Gracias a esta aportación pudimos contextualizar históricamente las piezas y también poder utilizar un término que repetiré continuamente a lo largo de mi presentación, DIAOKE. DIAOKE son... Un segundo, perdón, que tengo... DIAOKE se indican objetos de arte decorativo de pequeño formato exportados desde Oriente para satisfacer la demanda del mercado europeo durante los siglos XVIII y XIX. Seguramente os estaréis preguntando por qué el Museo de Artes Decorativas tiene un fondo, en su fondo museístico, una colección de escultorías chinas. Pues muy bien, la respuesta reside en el hecho del coleccionismo. Bueno, como mucha gente, bueno, como sabremos seguramente que este fenómeno se desarrolló a partir del siglo XVIII empujado por el deseo de los intelectuales de poder poseer objetos que en aquel entonces se consideraban algo exóticos. En esta lámina que os presento se puede ver una exposición temporal realizada en el Museo Arqueológico Nacional en 1893 y en la vitrina de la izquierda vemos una foto de detalle donde se pueden apreciar las seatitas expuestas. Entonces, ¿cómo llegaron esas escultorías, esos diálogos a España? Pues muy bien, llegaron a través de una petición realizada por Pedro Franco Dávila, el entonces director del Real Gabinete de Historias Naturales de Madrid, en 1785, al comisionado de la Real Compañía de Filipinas, Juan de Cueira. ¿Qué pasa? Que Dávila le pidió que le trajera desde China una docena de ejemplares. Cinco años más tarde, el comisionado le envía a Madrid a través de dos fragadas, la fragada Placeres de 1790 y la fragada Recarlos de 1793, un total de 131 ejemplares de diálogos. Así que os podéis imaginar que el museo se vio sobrepopulado de chinos. Paralelamente, también existía otro conjunto de diálogos, esta vez un otro tipo de soporte, emperofilita y alabastro, en el Museo de Antigüedades de la Biblioteca Real Pública. Desafortunadamente, no tenemos ningún dato, ninguna referencia acerca del origen de esta colección. Como os comentaba al principio de la presentación, gracias a la aportación de la tesis doctoral de Delia Sagaste, pudimos marcar el líder histórico de las diólogos. Como acabo de comentar, se enviaron desde el puerto de Manila a Europa, a España, a través de dos fragadas, en 1790 y 1793. Llegaron al Museo de Ciencias Naturales y, como acabo de decir, también existía ya otra colección en el Museo de la Biblioteca Nacional. Se decidió, entonces, de donar ambas colecciones al Museo Arqueológico Nacional, a excepción de nueve estallas que permanecen en el Museo de Ciencias Naturales hasta el día de hoy. En el Museo Arqueológico Nacional, las dos colecciones se funden, enseñándole un nuevo siglado al conjunto de las esteatitas, mientras al lote de pirofilitas se decide, se desconoce el motivo, pero bueno, se decide de mantener el mismo sistema de siglaje. Finalmente, en 1945, gracias a la supervisión de un acta de archivo del Museo Arqueológico Nacional, sabemos que este lote de diólogos viene donado al Museo Nacional de Artes Deporativas. Vemos que algunos ejemplares se perdieron en ese traslado y vemos que también se implementó con otros ejemplares a través de unas donaciones de privados. Aquí, bueno, en esta diapositiva, os presento algunas de las yaoques, esculturías que se han restaurado. Tenéis que tener en cuenta que durante la instancia de la beca en el instituto, se restauraron un total de 26 figurillas. Aquí, algunos ejemplos de pirofilitas y alabastros. Y en esta diapositiva, en la siguiente, otros ejemplares de esteatitas y pirofilitas que aún quedan pendientes de sotoponerse a un proceso restaurativo. Bueno, pasando al estudio estilístico, empezamos por las pianas. Hemos podido clasificar las pianas en dos tipologías. La primera tipología se corresponde, bueno, se ha identificado el material de soporte como esteatita, o sea, el mismo material utilizado para la labra de las esculturas. De la primera tipología se han detectado tres variantes. Una primera variante con un terraje polincromatina azul, una segunda variante de esteatita con una superficie pulida y una tercera y última variante de una superficie pulida y poligromada en negro caracterizada por numerosas oquedales. La segunda tipología de pianas encontradas se corresponde a esta última. El material utilizado es un alabastro, un alabastro poligromado en negro caracterizado por una forma ochavada. Respecto también a las decoraciones utilizadas para adornar estas figurillas, hemos podido también encontrar patrones decorativos. Se solían repetir casi siempre los mismos motivos, como por ejemplo unos signos caligráficos o flores de melocotones y crisantemos, que son respectivamente símbolos de longevidad e integridad. También las decoraciones de las esteatitas se repiten con bastante frecuencia. Y lo que hemos podido constatar es la presencia de elementos que se han inspirado al mundo natural, como las nubes u olas, y del mundo zoomorfos, en el caso de dragones y aves con alas abiertas. Aquí, bueno, os he presentado ejemplos de un personaje de un manchú con su traje oficial, el chaufú, que es un alto burócrata de la dinastía Qing. Lo vemos en el primer ejemplo, en la primera imagen, como una esteatita sin policromía. En el segundo caso es el mismo soporte, esta vez policromado, en la tercera lo podemos ver representado en una lámina. También muchas de ellas se completaban con otros adornos, como por este ejemplo, donde se completa el aduendo con las botas ceremoniales y también con un gorro manchú, Juan Mao, que muchas veces lo han representado en su versión de invierno y de verano. También las figuras femeninas venían caracterizadas con el utilizo de accesorios y adornos postictos, ejércitos en pequeños orificios. Desafortunadamente, en las tallas que hemos restaurado, no hemos encontrado ninguno de ese vestigio, pero gracias a la aportación de estas láminas y dibujos, podemos hacernos un poco la idea de cómo tenía que quedar en conjunto. Pasando bien al estudio alterológico de cada figurilla, os puedo asegurar que ha sido bastante complejo porque ha sido en muchos casos repetitivos. Os recuerdo que se tratan de escultorías que como mucho miden 20 centímetros y como también había muchos ejemplares, ha sido bastante complejo poder establecer su estado de conservación. Aquí os presento un ejemplo de una reproducción 3D de una de ellas, en la cual hemos marcado las alteraciones más representativas. Pasamos ahora en detalle a analizar su estudio etiológico. Empezamos por las pianas. Hemos podido comprobar que en la mayoría de los casos, las leonques les han intercambiado las pianas. No sabemos el motivo, a lo mejor para poder adaptar por las exigencias, circunstancias del momento. También han sido repintadas y muchos volúmenes se presentan fracturados. Por lo general, se ha encontrado un depósito muy adherido a la superficie pétrea. En particular, en los ejemplares de pirofilitas y alabastros, hemos detectado la presencia de una capa filmógena de color amarillento. Seguramente, bueno, era un índice de la presencia de una capa de protectora, una capa de barniz que se ha ido oxidando con el paso del tiempo. Unas faltas volumétricas y fracturas índice de la gran fragilidad de estos materiales. También intervenciones anteriores con la reposición de volúmenes a través del utilizo de ceras, resinas y también ejertos en alabastro. Este caso es otro caso que hemos constatado, que muchas veces algunos miembros, algunas partes, no se correspondían con la talla original. Ese es el caso de esta figura femenina, en la cual han repuesto la cabeza y luego aplicado una capa de barniz. Y por último, también hemos observado con el examen organoléptico la presencia abundante de abrasones y lagunas en el estrato pictórico. Bueno, gracias a la colaboración de numerosos profesionales escritos al área de investigación e información del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha sido posible acometer una gran analítica que nos pudiera, de alguna manera, poder caracterizar la composición de los soportes y codificar la paleta del pintor utilizada para policromar esas diapositivas y, por fin, también identificar la composición de la capa protectora utilizada como barniz. En esas diapositivas, me gustaría más bien inferir de cómo se ha tenido aplicar este tipo de analítica a este material muy frágil y también bastante pequeño. Y enseñaros más bien la metodología de extracción de muestras, por ejemplo, que nos ha ayudado a la identificación del material de soporte. Entonces, lo podemos dividir entre grandes grupos. Tenemos, por un lado, el talco, la ceatita o piedra adular. Tenemos luego pirofilitas y alabastros. Respecto también al utilizo, al reconocimiento de la paleta del pintor, gracias al empleo de la fluorescencia de rayos X, ha sido posible identificar todos los componentes que carterizaban nuestra policromía. Por fin, también se ha identificado la resina que formaba ese estrato superficial. Se trata de una resina copal que también funcionaba como aglutinante en médium de la misma policromía. Aquí podemos ver algunas fotografías a fluorescencia inducida por radiación ultravioleta, donde podemos apreciar más bien la aplicación de manera deshomogénea de esta capa de protección. Aquí algunas fotos en detalle de su estado de conservación. Y bueno, una vez finalizada esta fase de estudio, hemos seguido con los estudios físicos encaminados a los procesos de restauración, enfocados principalmente en el estudio de caracterización de la superficie. El primer paso ha sido evaluar el índice de mojabilidad de la piedra, midiendo su ángulo de contacto con el método de la gota SESIL. Acto seguido, las mediciones de pH y conductividad. Y también las lecturas de colorimetría antes y después de la fase de limpieza. Eso ha sido fundamental para poder evaluar siempre que se realizase una limpieza de forma segura. Bueno, pasamos ya a la última fase, que ha sido la intervención. Bueno, como hemos visto, quisimos separar siempre este conjunto en dos grandes lotes. El primer lote era representado por esteatitas, el segundo por pirofilitas. Empezamos por las primeras. Entonces, las características de la capa filmógena a eliminar eran las siguientes, que tenía un carácter lipófilo, un pH entre 6. Actividad eléctrica media de 150 microsíneas. Entonces, como de praxis, se ha realizado un test de solubilidad, identificando la polaridad de la mezcla más idónea para proceder a su eliminación. Solo que hemos visto que en algunos de los casos no se ha podido eliminar del todo. Entonces, se ha tomado la decisión de implementar también un sistema de limpieza a poso, utilizando una solución tampón a pH 8. Y para reducir, minimizar la acción del agua con ese soporte, hemos decidido gelificar esa solución con un gelificante directo. En nuestro caso ha sido el agar-agar. Durante esta investigación se testaron varios tipos de agar-agares. Y luego, por solo motivo logístico, nos hemos decantado para el agar-agar de la casa CTS. Y aquí podemos ver una prueba de limpieza. Aquí vemos ya una limpieza más extendida de la superficie. Y en la mayoría de los casos ha sido suficiente para poder eliminar, retirar esta capa filmógena. En otros casos tuvimos que adicionar el mismo agar-agar con una mezcla de disolventes para que se produjera esa reacción física, química, en la película que deseábamos eliminar. Bien, pasando al lote de las pirofilitas y alabastros, teníamos una situación diferente. Como hemos comprobado, teníamos un extrato de resina copal que funcionaba de capa protectora y también de médium pictórico. Entonces, la metodología de limpieza ha sido algo diferente. Como hemos visto anteriormente, se ha realizado un sistema, un test de solubilidad, identificada la polaridad más idónea para su retirada, decidimos utilizarlo de forma espesada. Hemos testado los solventes gel, también microemulsiones silicónicas a base de KSG. Y solo a fines de investigación, también utilizamos los hidrogeles químicos gel drive. Luego, solo por un tema logístico, y también porque os recuerdo que estamos hablando de figurías de tamaño muy pequeño, hemos decidido utilizar la microemulsión silicónica KSG, activada con un 30% de etanol, para poder controlar y estar seguros de respetar en todo momento la superficie. En el caso de limpieza de las superficies polícromas, hemos vuelto a utilizar el gel rígido de agar agar al 4% con un pH de 8. Bueno, en este contexto, los tiempos de aplicaciones se redujeron drásticamente respecto a la limpieza de las eas teatitas. Porque en este caso se aplicó con un tiempo de solo 15 segundos respecto a los 8 minutos que se dejaban actuar en la superficie sin polícromas. Aquí, bueno, os enseño una foto de ultravioleta de una limpieza de media figurilla. Y bueno, siguiendo con la intervención, tuvimos que reajustar algunos errores que se cometieron durante intervenciones anteriores. En el caso de adhesiones que se equivocaron en la colocación de esta manga, así que tuvimos que despegarla y volverla a colocar en su posición correcta. Luego, en el caso de las reintegraciones volumétricas, nos hemos encontrado frente a dos casos. El primero ha sido mantener las reposiciones anteriores e intentando armonizar los volúmenes con las proporciones originales. En otro caso, ha sido necesario tener que reproducir estos volúmenes por medio de moldes y utilizando como material constitutivo un yeso alabastrino perfectamente compatible con el original. Como de praxis, se ha seguido con una reintegración cromática utilizando un sistema, bueno, ilusionista. En nuestro caso ha consistido en el utilizo del método del micropuntillismo. Y bueno, eso ya os presento algunos ejemplos de antes y después de las esculturas y creo que son más comunicativas las imágenes que mis palabras. Gracias. 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 Por último, quería agradecer a Aurora Ladero, la jefa de la sección de archivos del Museo Arqueológico Nacional, para la ayuda prestada para la revisión de los expedientes guardados en el archivo. Gracias. Con esto, yo he acabado mi intervención y espero que os haya gustado este trabajo. Gracias. Gracias.